La exigencia nuestra es en el sentido de que la revisión de cuentas públicas sea un ejercicio estrictamente técnico, delimitado por la técnica, por los conceptos generales de la contabilidad y que no se politice. Que no haya este temita que siempre se ha dado en el sentido de que se castiga a los de oposición y se premia a los del Partido Revolucionario Institucional. Pedir y exigir tanto a la mayoría parlamentaria del PRI como a la entidad de auditoría de fiscalización que su trabajo se circunscriba estrictamente a lo técnico y que dejemos la política a los partidos políticos. Con lo endeble del andamiaje jurídico de la entidad de auditoría, pues es muy factible que ni siquiera se hagan revisiones, simplemente se acuerde castigar a uno y premiar a otro. No, mientras no cambie el andamiaje jurídico de la entidad que audita, la entidad que fiscaliza, la entidad que revisa, no, tiende más a lo político y eso nos preocupa. En ese sentido, nosotros actuaremos con absoluta responsabilidad y que quien la deba, que la pague, quien deba documentos, que los presente, quien deba facturas, que los presente, quien hizo más las cosas, que se le sancione, sin duda alguna. Del partido político al que pertenezca, no importa. Aunque también hay que advertir que hay una mezcla de tiempos. Hay ocho meses que corresponden a alcaldes del trienio anterior y cuatro meses solo de los actuales presidentes municipales. En ese sentido, habría que ser muy claros a qué nos referimos, si votamos en contra o a favor.